La Guardia Civil de Melilla ha llevado a cabo una jornada para actualizar los conocimientos sobre la desactivación de artefactos explosivos y la defensa contra situaciones en las que estén implicadas la radioactividad, la biología, la química o lo nuclear. El área especializada en este asunto es la Unidad Central Operativa de Desactivación de Artefactos Explosivos y del Sistema de Defensa de Naturaleza NRBQ Nuclear, Radioactiva, Biológica y Química. Su misión es adoptar las primeras medidas preventivas de reacción y análisis ante un caso o situación de emergencia que se produzca en este ámbito. En esta actividad han participado 25 Guardias Civiles de la Comandancia y han sido impartidas por especialistas de la Unidad Técnica ubicada en Madrid y se han abordado conocimientos teóricos de protección y prácticas de descontaminación, manipulación de agentes químicos o biológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!